Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver qué jugador del Barça ha fichado por otro club español y lo último de la Juventus y Luis Suárez. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Y sin más dilación chicos, vamos a analizar esta primera noticia y es que el Barcelona se ha proclamado campeón del torneo Joan Gamper. El Barcelona afrontó el trofeo más descongelado de su historia con el objetivo de seguir mejorando de cara al debut de la liga. Ronald Koeman salió con su teórico once inicial a día de hoy y los culés dejaron varios ratos de buen fútbol. Una combinación magnífica entre Leo Messi, Jordi Alba y Antoine Griezmann facilitó que los azulgrana comenzaran el partido contra el Elche con la clásica confianza que da meter un gol. El 10 que se movió en la media punta bajó a recibir al centro del campo al poco del pitido inicial y vio el buen desmarque de Alba. El argentino encontró al espacio al lateral con un pase espectacular y Alba le regaló el tanto a Griezmann que no falló en el remate final ante Badía. Golazo del Barça nada más comenzar para adelantarse y acercar un poco más la copa en un Camp Nou completamente vacío con Ansu Fati en la izquierda y con Philippe Coutinho, Messi y Griezmann moviéndose e intercambiando posiciones continuamente. Los culés dejaron destellos de lo que quiere Koeman para su equipo. El holandés no suele jugar con un 9 fijo y prefiere delanteros móviles o media puntas con llegada. En este caso todos los atacantes del Barça intentaron seguir las indicaciones de su técnico para volver loca la defensa del Elche. Con este once de titular con Neto en portería, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Kilimène Lenglet y Jordi Alba en defensa. Centro del campo para Busquets, De Jong, medias puntas, Ansu Fati, Messi y Philippe Coutinho y Griezmann arriba. Salieron durante el transcurso del partido Pjanic, Dembélé y Pedri. Además de trincao por Antoine Griezmann. Por tanto, chicos, el Barcelona que se ha proclamado campeón del Joan Gamper. Vamos ahora a hablar, chicos, del jugador del Barça que está a punto de llevarse el Villarreal. En el Barcelona continúa alargándose el capítulo de salidas y lo que todavía queda por delante hasta el cierre de mercado. El Villarreal está a punto de conseguir un acuerdo para llevarse un jugador del filial que también ha debutado con el primer equipo. Se trata de Jorge Cuenca. Según ha podido saber el diario Mundo Deportivo, ambos clubes se encuentran en plenas negociaciones y el entendimiento final está a punto de producirse. La entidad azulgrana responderá positivamente al deseo de Jorge Cuenca de jugar en primera división, puesto que en el equipo de Ronald Koeman no hay sitio para el futbolista de 20 años. Así pues, Jorge Cuenca podría firmar un contrato con el Submarino Amarillo para las próximas cinco temporadas y el Barça tendrá una opción de recompra para el futuro. De hecho, el central ya jugó el primer partido a las órdenes de Ronald Koeman y es de los jugadores comodín, pero quiere tener continuidad y dar ya un salto en su carrera. En el curso anterior, Jorge Cuenca disputó 17 encuentros con el filial y ninguno con el primer equipo y ha tenido opciones de irse a clubes como el Almería. Por tanto, chicos, otro canterano que puede marcharse, Jorge Cuenca, otro de los chicos del filial que jugó también, que entrenó bastante el año pasado con Quique Setién, es Sergio Aquieme y es que lo ha fichado el Almería. Continúan sucediéndose los movimientos en este mercado estival de fichajes pese a la delicada tesitura económica que se está viviendo con motivo de la crisis del coronavirus. En concreto, el Almería se ha reforzado a costa del FC Barcelona dado el potencial de su proyecto con la incorporación de Sergio Aquieme de 22 años a través de un préstamo. Aquí podemos ver el tuit del Almería en el que se anuncia que Sergio Aquieme ya es nuevo jugador. Aquieme es rojiblanco, el lateral izquierdo llega cedido con opción de compra por el FC Barcelona. Vamos ahora a hablar, chicos, de cómo ha acabado todo entre Suárez y la Juventus de Turín. Y es que el uruguayo pasó el examen de B1 de italiano el pasado jueves, algo que en teoría le acercó a la Serie A. Con este trámite, el charrúa puede ya pedir el pasaporte italiano para no ocupar plaza de extracomunitario en cualquier club del calcio. El problema es que la burocracia siempre va lenta y el uruguayo podría no tener esos papeles a tiempo para inscribirle antes del cierre del mercado de fichajes. El plazo acaba a comienzos de octubre y, según parece, podría no tener el pasaporte para entonces. Por este motivo, la Juventus de Turín, que es el equipo que más se ha interesado por él, habría descartado su llegada casi por completo. Hasta ahora, todo eran rumores e informaciones de la prensa de Italia, pero este sábado ha sido el propio entrenador bianconero quien se ha pronunciado y ha dejado claro esto, comenta Pirlo en palabras textuales. Es muy difícil que llegue Suárez, sobre todo por lo que tardará en conseguir el pasaporte. Sé que hará falta mucho tiempo, así que veo complicado que pueda ser nuestro delantero centro, explicó Andrea Pirlo. Todo cuando le preguntaron si la azulgrana podía ser el 9 que aterrizaran a Juventus esta temporada. Estas palabras aclaran que el cuadro juventino intentará cerrar la llegada de otro punta, que podría ser Edin Cecco. El goleador de la Roma era el gran objetivo antes de que Luis se pusiera en el mercado y todo indica que será el killer que acabe fichando la Juve. El propio excentrocampista del equipo italiano y del Milan señaló que esperan poder cerrar su contratación a lo largo del mercado. Todos esperábamos pero el mercado es largo, acaba de empezar y cualquier equipo está teniendo problemas. Estamos contentos con lo que tenemos, comentó Pirlo. Con este panorama la salida del desalto del FC Barcelona se complica todavía más. El uruguayo tiene un salario de 15 millones de euros y uno de los pocos clubes que podía acercarse a pagarle un sueldo similar era la Juventus. Sin los de Turín en la partida no habrá demasiados conjuntos en Europa que quieran hacer un desembolso importante por un jugador de 33 años con un historial largo de problemas en la rodilla. Por ese motivo puede ser que la única manera de que Suárez acepte cobrar menos en su siguiente destino es pagándole el año de contrato que reclama para irse. Si el Barça le da esos 15 kilos es posible que el 9 acepte menos dinero en su siguiente contrato. La pelota está en el tejado del Barcelona ahora mismo que deberá elegir si seguir tensando la cuerda y arriesgarse a no poder desprenderse del ex de Liverpool o ceder, pagar y despedirse de él. De todas maneras chicos está la opción del Atlético de Madrid. Vamos a ver qué pasa con un Suárez que posiblemente pueda quedarse al final y de revolución como dijo Bartomeu absolutamente nada. Arturo Vidal sigue siendo también jugador del Barcelona y el único que ha salido ha sido Ivan Rakitic. Nos gustaría saber vuestra opinión de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!